Lo que he sufrido por mantenerme trabajando, por mantenerme activo, así como hay más creadores. O sea, la gente tiene que medirse ante diabo labro. Mala comunidad de tóxica. Envidia, no, no, no digo que sea envidia porque la envidia es algo muy delicado. Es algo más de la gente cercana a ti. Es más, ¿cómo te explico? Eso es como un síndrome. Un síndrome, yo le pondría de no dásela al que la tiene. Ese es el síndrome. De que entienden que nada más la puede tener una persona. Y si no es esa persona que la tiene, más nadie puede. Todo el otro lo está haciendo mal. Eso es un síndrome normal. ¿En qué nos vamos? Ya cerramos de temas. Vamos a rolía que estamos en GTA. Y hoy, en Bacanería. Hoy, a mí me dio para hacer una vaina distinta. Primero, me voy a cambiar el look. Me voy a poner una melena, una vaina para que no me conozcan por si me salen a buscar la gente esa. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, necesito un poco de protección y de cambiar un poquito lo que estoy haciendo en el día a día para que esa gente no me siga en los pasos porque no se sabe. Hoy, yo creo que le voy a pedir un favor a la petán. Creo que le voy a pedir un favor a la petán. Vamos primero a la peluquería. Ojalá aparezca la melena de Jesús en el depósito. Está, manito. La Cadillac. La Cadillac está en el depósito. Ojalá aparezca la melena de Jesús. Que me voy a poner la melena de Jesús. Mira que me van a atracar ya. Ah, no, no, no. Bonito, nítido. ¿Qué es lo que con esa Uru la topa? Usted hace una carrerita y en esa Uru corre. El hueso no parece. Esos neumáticos están como muy grandes. Tiene como un fallo, dama. Bueno, fue un mecánico de un taller. Lo pusieron así. ¿Y cuál es el taller? El CLT. Yo le dije, ponla como tú quieres. ¿Y cómo se llama ese mecánico? Jaden. Venga, que lo voy a botar. Vamos para allá. Oh, pero ¿cómo así? Eso está mal. Y esa chapucería, ese Monteltro. Le pusieron una goma de camión. Lo digo, no. Ella no lo llevo a ligar, lo arreglo. Bueno, el que estaba, yo lo dejé así. ¿A usted le gusta así? No. O va, llévala, venga para arreglar. Se la vamos, venga. Ah, ok. Dere, no vemos allá. Casi lo pone así, casi, casi. Pero no, casi, casi. Por un chinchín. Ella lo arregló, ella lo arregló. Ella lo llegó a arreglar. Por suerte. Luego suelte la PC, cogí el micrófono y la volvimos a coronar. No me preocupaba, esperando mi diploma de la universidad. Vamos, vamos allá, papá. Para que la arreglen eso. Pero eso habla muy mal del taller. Ay, papá Dios. ¿Está bien por dónde me pasó ese motor? Alguno que coge ese clip y me lo manda en cámara lenta. Este también me lo mandan en cámara lenta. O sea, que aquí no me pasan cerca. Aquí me dien y me quedé a nada de vida. Guau, loco, ¿eh? Ese no tienen que mandármelo en cámara lenta, que yo lo vi en cámara lenta de por sí. Cuando me chocó, mira, me quedé a un puntico de vida. Si daba una vuelta más. Y va a tener una ambulancia que agarrame. No va a haber que hacer algo, que lo digan a nada muy duro en este pedazo. ¿Dónde cayó mi motor? Loco, qué bendita chocada me metieron. Guau, me degranan. ¿Dónde cayó el motor? Por ejemplo, el motor no lo encuentra nadie. Se fue para el agua. Ay, si yo lo agarro, loco, el de esa jipeta que me chocó. Y yo lo agarro. ¿Qué? Míralo ahí en el agua. Míralo ahí en la esquina, no, güey, loco. Míralo ahí abajo. Murió con flores y se marchó. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gaviotas. Guau. ¿Qué pedimos? El gemera. No me atra... Ey, ey, ¿cómo? ¿Quién es que gustaba el mangá? A llevarlo, dije. A llevarlo, dale una bola, amigo. No, te dijo mangá, ¿cómo fue? Pero mira quién es. El boca roja. Queremos dar una bola, amigo. El boca roja y el otro, mira. Sí, deme una bola, ¿verdad? No, pero mira quién es. Deme una bola, sí, venga. Ah, pero usted tiene una habilidad. Ah, no, mira, llegó mi montor ahí. ¿Que llegó su qué? No, pues el suyo, en verdad. Tenga, llévese la confianza. Yo no se lo doy, tengo. ¿Cómo le prende esto? Tenga, mirelo ahí. Yo la llave ya se prende solo en automático. Normal. Que le dé pa' allá. Sí, ojalá y se lo lleven pa' su casa pa' yo vender que vive con el GPS. Tranquilo. Tiene arma, no, no tiene arma, no tiene arma, no tiene arma. Ese carro está vacío. Que se lo lleve. Ojalá y tenga arma también. Y que se la roben. Que yo lo que estoy por darle problema a alguien hoy. No se ponemos la maca, espérate, que yo ando en buque de caricatura por los Anunnaki y por los lobos. Loco, pa' que yo me robe esta vaina. Esta vaina pitando pila, brother. Pero te moto el pita como un carro. Sion, papi, Dios te bendiga. ¿No te puedo decir lo que tú quieras? Papá, adiós. ¿No te puedo decir lo que tú quieras? La maca, por favor. Roy, ven acá. ¿A qué le hizo ese trabajo a esa guru? Lo que lo voy a botar de aquí. Se llama Roy. No, yo no hice trabajo. Yo no hice trabajo. No, no le hagas eso. No, no le hagas eso. No, mentira, mentira. Yo mojé se la arreglé ahí y que la tenía de barata. Es a guru, le pusieron una goma de camión con unos vaciadores. Eso son unas 24 que le pusieron. Mejor que eso lo que lleve aro 22, ¿eh? No, yo no sé. Yo trajo así. Yo le pregunto. Eso fue la primera pregunta. Lleva aro 22. Eso se veía como un camión de basura. Vamos, reláselo eso. Ahora mismo. No, 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 no. Ay, no. Denle la llave ahí y arreglársela gratis. Póngansela bien y disculpe, damos al inconveniente. No, no, no hay problema. ¿Te sabe que usted de la familia que pase? El jefe tiene un cerquillo bonito. ¿Se va a curar? ¿Qué cerquillo soy yo? ¿Cuánto? Una pregunta, jefe. Se va a curar. Yo me voy a poner una peluca ahora. No por nada, jefe. ¿Por qué nada más le puse una goma de alante? Me voy a poner una melena para que no me conozcan. ¿Dónde vas a comprar? Yo le puse una goma de alante este motor es mío, este motor es de unos atracadores ahí que me lo pretan. Eso es más corta bobo. Sí, está bobo. Tienen que tener un par de muertos este motor. Déjame llevarlo. Entréguelo, entréguelo. Déjame entregar a él. Están aquí atrás ellos. No, no, están en el taller ahora. Entran, entran para el taller. Busco novia. ¿Usted cree que el chat es el lugar indicado? Pues usted busca novia. Aquí luego usted puede encontrar un novio. Fácil. Y cuidado. Y de aquí lo que queda en la foto. Pero está nuevo mi carro. No, no, no. No, no. Pasar la prueba. Nosotros no nos gusta la gente ni nada de eso. Vea qué foto porque nosotros no tiramos, mujer. Vea, vea. No, no. Ese carro lo traemos aquí derechito y ya. Se lo lavamos. Dígame, señorita. Mira, ahorita vamos a abrir el Bahama. Por la arreglada tiene bebida gratis usted. Mery, yo que no bebo. Bueno, pues. Y no hay comida, comida allá. Ah, sí, hay un par de maní ahí. Ah, bueno, está bien. Eso es lo único que hay. Ah, no, no hay problema. ¿Cuándo que lo van a abrir hoy? Ahorita, sí, como a las once y media. Ah, pues yo di una huelda por allá. Tienen que ir con ropa de playa. Ropa de playa. Está bien. Está bien, yo tengo una bermuda y uno buzzer. Yo me pongo eso normal y una franelita blanca de la de tirito. Ah, bueno, está bien. Mira, pero yo también tengo un parro de eso. ¿Pero no me voy a comprar? A ver. Espérez. No, mío, ¿usted cree que es por el carro? No, no es por el carro, nada. Eh, no. No. ¿Y por qué? Porque ustedes no gustan, no molan. Ah, yo no dije que no gustan. No, no, es mentira. Eso es por el servicio. Porque yo les reparé el vehículo que se lo arreglan dañado. Yo les dije que venga. Fuera, no, yo lo que quiten tres celulares a ese carro. Se lo arreglan y se lo dejan dañado. Ah, ah, ah. Vean, que aquí no buscan no buscan un limpia bota, aunque sea. Eh, no, no, no. Estamos buscando a alguien que suba contenido para la de Mark Zuckerberg. ¿Para la de Mark Zuckerberg? Oh, yo lo tengo ese. Para que sea el, 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 el community manager del taller. Ese no es el instapick que está aquí. Ajá, el community manager, ajá, de aquí. Ah. Tiene que subir una cuenta de esa, de intapick. Conseguir por lo menos 20 seguidores. Si lo consigue, está trabajando aquí, tiene que ver. Para que no dé promociones para yo, la. Debe para allá. Vamos entonces a la peluquería, poneme la peluca, la vaina, el flow. Una melena. Ahí. No, 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 no. Empezamos mal. Empezamos mal con el gemera, que loco es. Ah, bien. Eso es parte del proceso que te cae muy rápido. Eso es, que es muy rápido. Ahí, ahí, ahí. ¿Quién es ese paña? Ah, es un oficial. Dígame a ver, maestro. No, no, todo frío. Debe para allá oficial de le rompa. Ay, gracias. Hablando de oficial, yo le dije que le voy a pedir un favor. Apertame la ustedes van a ver un rato cuál es el favor. Déjenme a la peluquería primero. ¿Para dónde está la peluquería? Para acá arriba. Vamos a la peluquería, que es de este lado. Ay, papá Dios, casi me degrano con esa mata. Llegamos. Perfect. Ahí llegamos. ¿Cuándo me degrano? ¿Cuándo me degrano? Ay. ¿De qué juego? ¿De qué juego ese sonido? Vamos a ver si te ve tan activo. ¿De qué juego? ¿Cuándo te degrano? ¿De qué juego ese sonido? Una melena, una melena. Una melena, una melena. Un afronecito. Un pelu lacio, así. De Fortnite, de Fortnite. Los tigres, ¿sabes? Los tigres están activos. Los tigres están activos, pero ya no es ese. Ese era antes que sonaba a ese. No, pero aquí no tiene la melena que te da por la cintura. Guau, ¿no? No, no, no. O sea, no está aquí. ¿Cuál es la más larga que puedo encontrar? Esa, por ejemplo, nítido. Nítido, nítido. Esa está bien. ¿O es? Ahí sí, mira la isla de Jesús. Ahí sí, ya. Ya, ya, nítido. Nos fuimos. Es una peluca, es una peluca. Ey, estén quietos. No vengas a decir que no, que eso es por hoy. Que vamos a hacer una creatividad. Hoy ustedes van a ver. Eso es para que no me desconocan. Que tenemos que limpiar nuestro nombre de la calle y desaparecer un poco. Por si nos están buscando. Hoy hay que fingir ser quien no somos. ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos? Yo. 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 Everybody go to the discoteca. No me escucha nadie en radio. Ay. Ay, papá Dios. Ay, por un pelito de gato nos salvamos, oíte. Por un pelito de gato nos salvamos. Rubio, rubio. Me lo pongo rubio. Me lo pongo rubio ese. Ay, la barba, es verdad. Te van a ver ahora. Rubio, con una barba, rubio. No me veo, no me veo. Ahí. Rojo, está chulo. Está chulo, rojo, en verdad. ¿Y cuál aquí que yo tengo? ¿Cuál es que tengo aquí? ¿Cuál es la barba de la mía? Para ponerme otra. Las siete. Yo tengo las siete. Vamos a ponernos. Esa, esa. Ponte lo blanco, dice el tigre. Marrón. Marrón el cabello, ahí. Ahí. Blanco sería así. Y el hueso. Es mi madre. Pero se ve que una peluca. Porque miren mi cabello original abajo. Miren. Creo que marrón queda mejor. Así, así. Así, así. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí estamos duro, duro. Ahí nos fuimos, nos fuimos. Ay, mi madre. Qué bendito flow. Tengo un flow que me lasa, con una gorra guasa. Vio unos colores huevos que está en leche. Rojo. Rojo era que le gustaba. Pero ustedes tienen que decidirse. Rojo. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. No, no, no. Verás rojo estaba en picante. Rojo estaba en fire. Me lo voy a dejar así. Nos lo ponemos rojo morita. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame verlo antes de ver eso. Ya. Yo parezco otra gente. Yo parezco otra gente. Real. Está a fuego ese color. Que me parezco a John Wick. Está bien. Nos cambiamos el color de pelo ahora. Tranquilo. Saludo, buena. Saludo. ¿Dónde usted está? En comisaría. ¿Y en qué parte? En la parte de abajo. ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. Por la celda. Que estoy aquí apresando un sospechoso. Está bien. Yo voy hasta aquí arriba. En la parte del parqueo. ¿Dónde ustedes se reúnen? ¿Cuándo uno llega aquí? Vamos al Facebook. Cualquier cosa. Cuando usted tenga un chazo. Dele. Perfecto. Saludos. Así, así. ¿Qué tal, caballero? Linda noche. Lindo día. ¿Qué diga? ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal podemos servirle? Sí, le habla el caballero Asu. Oh, dígame, Asu. ¿Qué usted necesita? Asu, apellido Lado. Dígame su lado. ¿Cómo está? Yo soy... Bueno, ando buscando el caballero Petán. Por motivo a su hijo. Oh, diga. ¿Qué le pasa con su hijo? Bueno, yo no lo conozco. Pero según he escuchado. Esa persona tiene varios cargos. En la Fiscalía Internacional. Sí, por aprovecharse de una persona con problemas mentales. ¿Oh, verdad? Sí, supuestamente lo tiene como esclavo. Pero es un tema que yo debo hablar con Petán. Ok, veanme malo. 10, 2, 6, neres Petán Gruyón. 10, 2, 6, neres Petán Gruyón. Pero no está en radio, ¿no? Déjame llamar. ¿Te ha llevado el código 2? Ah, no, pues espere que te mide el código 2 y yo le paso. Espéralo ahí en esa esquina, caballero. ¡Ay, Lel! ¡Nos vamos, Mario! ¡Ay, Lel! ¿Quién es? Pero es una peluca. Es una peluca que yo tengo. Todo callado. No damos detalles. ¿Y quién es? Charly. Y eso bigote y esa peluca. Tú eres pa' lo mismo, por lo que tú no me reconociste, pa' que nadie sepa que soy yo. ¿Tú te pareces a Marc Antonio Solí? Sí. Ey, Buki, canta una canción de… Sí, ¿te pareces a él? El volante, ¿eh? Aló. Déjame ver esta el Charly, una llamada pa' la suya. Tiene que ser un par de meses esa llamada, hace mucho. Mierda, sí, era que estaba de vacaciones. Mi mamá me dijo que no podía coger teléfono. No, pero si va pa' acá, estoy aquí y ya. Mierda, pues yo le debo a usted. Suelta su lugar a conmigo. No, no, no está querido. ¿Qué necesitaban ese mes? No, no, no me acuerdo porque hace mucho de eso. Gracias a Dios, pues está bien, bye. Dele, dele. Está bien. Dele. ¿Siguen abiertas las aplicaciones de policía? No, por el momento no tiene que estar pendiente a la noticia cuando se anuncie. ¿A qué ustedes se dedican actualmente? Ah, ok, ok. ¿A nosotros? Ajá. Conclusión, yo soy dueño de un par de negocios. Oh, ¿y usted cree que sería buen policía? Claro. Por ejemplo, le voy a poner una situación. Digamos que yo vengo aquí con un machete y le digo a este oficial, ustedes son dos oficiales también. Me tienen alto, si no me atienden la querella, te voy a machetear. ¿Qué ustedes harían? Oh, en primer lugar, a descargar la situación. Por precaución, yo tengo que sacar mi taser porque usted tiene un arma. Con un machete, ¿tú me vas a combatir con un taser? Ok. Oh, claro. Claro. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Claro. Siga, siga. Porque si usted tiene un arma blanca, usted no puede sacar su arma de fuego y dispararle, mejor neutralizarle a usted. Ok. Pero ¿y si el machete es negro? Adelante. ¿Y qué tiene que ver el color? Porque él dice un arma blanca, policía negro el machete. Estamos graciositos. No, no, no. Yo no soy policía ni tengo que jugar con eso, caballero. Usted me está respondiendo porque usted quiere. No, en verdad. Pero sí, sí, siga aplicando. Métase a la policía que ahí el par de pesos ahí se pica en la calle. Se le quita su dos mil a la gente. Saludo. Se le quita su dos mil. ¿Ese es rico y tiene bugate? Ajá, ese se quita de dos mil y de cinco mil en la calle para no multar. El hueso. Pero no sabe mejor que la multa, yo creo. Eh, nada de eso. Esa es Caluna. Yo nunca he tomado soborno ni escogería nunca soborno. Ajá, gracias a Dios. Y si tomas. No, no, pero no soborno. Él no está hablando de soborno. Él está hablando de dinero. Sí, es lo mismo. Si usted coge el dinero de otra persona, es soborna y es corrupción. No, porque por ejemplo, usted lo chancea. Y después de lo chancea, ya no tienen con que sobornal. Oye, le pasan dos mil y usted dice, ay, no he obligado, pero no, yo no lo quiero. Y lo coge. Nada de eso. Para eso tengo yo mi buen sueldo. Para yo. No, en verdad, yo no sé si fue este oficial, pero hubo uno que yo le quise dar un agradecimiento por una ayuda y casi que hay un precio. Si usted lo logró reconocer, ven y ponga la denuncia. ¿Cuánto? No, no, pero fue una ayuda que él me quiso dar, me dio, y yo quise recompensarlo. Si yo lo recibo, tengo que meterte preso. Y yo, pues mejor no te doy nada. ¿Cuánto te creen que está en el cobre? Sí, sí, lo hizo bien, en verdad. Gracias, gracias. Claro, gracias, hermano. ¿Cuánto te cobro, Tyler? Yo cobro $25, $90. ¿$90? ¿Todos los años? No, semanal. Tyler, disculpe. ¿90 a la semana tú cobras? Sí. Eso me lo busco yo en un día, deja ver. Tyler compone. ¿Esto se va a cargar a Jesús? Deja, 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 deja. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Móralo ahí, Wallet, ya lo vi. Ay, pero esos cuadros están bajando. Ahí habían cuatro millones y hay dos y pico, casi tres. Ahí dos y pico. No, no, no. Están bajando los cuadros. Perfecto, si necesitas, yo me deja saber para enviarle una unidad. ¿Dónde están? Aquí en la sala de procesamiento. Oh, ya. No, no, yo creo que te voy a empezar a comentar. Yo necesito un favor de los dos. ¿Qué te necesitas? O sea, que nos están buscando a nosotros la gente. Ellos están más llenos conmigo que con todo el mundo. El problema principal es conmigo y yo lo involucré a ustedes después para que me ayuden. Pero con quién ellos tienen historiales conmigo. Eso es cierto. Esa gente me están buscando decidir y yo entiendo que necesito, qué sé yo, limpiar un poquito mi imagen. Y por eso fue que me puse esta melena. Me gustaría hacer algo distinto y alejarme de la vida a la que yo estoy habitual. Mi vida habitual, la que yo me he tomado todos los días. ¿Ustedes entiendes? El taller, el que ande en la calle. No, yo quiero un uniforme de eso hoy para salir a la galleta. Y a macanear a un par de gente por un rato. A ver si sacamos información de esa manera también. Y nos movemos por un par de sitios como policía patrullando normal. Y me meto para un par de sitios que yo quiero llegar. Por hoy. Déjame ver qué me dice. Ponga el memo de motel, por favor. Que lo tiro de una vez y dicen que no, sin saber que alguno va a ser. Freco, cállense. Ustedes saben de eso. Llámalo, dile que quieres un uniforme. 9-11. ¿Dónde te encuentro? Te espero en la sala de reunión. Venga. Nadie va a saber que yo te he infiltrado acá. ¿Usted no le ha mencionado a Petán algo sobre un virus que hubo en un pasado? Porque eso, yo pensé que lo había sabido. Porque eso es muy viejo ya. Eso se solucionó. Sí, pero yo me enteré ayer fue. De que esa imagen de los Taeya Luna. ¿Y qué no han hecho ellos? ¿Y lo han hecho de todo? Bueno. Los Anunaki fácilmente hasta te quitan una novia a ti sin tú darte cuenta. Bueno. Me enteré de mucha cosa, Charlie. Dígame. ¿Usted me va a decir algo aquí adentro? Voy a esperar. No, yo vine ahí. Espérate. En este cuarto no fue quien va a agarrar los federales. Sí, aquí fue que no iban a dar problema. Venga, abre esta punta. Sí. Sí, esa misma es. Aquí mismo era que casi la íbamos a contar, la última. Sí, pero se hizo lo que se pudo. Y mire, esos rayos de luz así que están entrando. Yo vi como el final, así, como el fin del mundo. Como en una película de zombies. ¿Se sintió el eje usted? Sí, me sentí como que me habían llevado. Sí, pero resulta que no es la primera vez que usted siente lo mismo. ¿Cómo así? Claro, yo esto he vivido esto. Entonces, no se debe de asombrar. Ajá, yo lo he vivido, pero ninguna de las veces anteriores ha sido como esta. No, no es igual, ¿verdad que no, gente? Bueno, que usted está en modo de modo de modo de modo. Ustedes son muy controladores, usted es muy celosos. Suelten, quiten el modo de modo. Repítame esa pregunta, que no lo entendí bien. Que a ti te gustan mucho las mujeres. Las mujeres no, me gusta una, mi pareja. ¿Por qué? Yo tengo entendido que también usted tiene otra pareja y ahora tiene otra. ¿Cómo así? ¿De qué usted está hablando? Dame tu licencia de una bebé, que tú andas matando. Eso fue que ella tuvo un problema, la otra. Se desapareció, me abandonó. Y yo me busqué otra. García, dame la licencia, García. Ah, usted es una reemplaza. Si usted es la muerte, lo deja así. No, que la muerte, lo deja así. Si a usted lo dejan, ¿qué usted va a hacer después del tiempo? Cuando pase el tiempo. Venga, que es descarado. Venga, que le prenden la sirena. ¿Usted se va a quedar de que de que de por vida, de que atado, a que esa persona lo dejó? Usted primero sana. Yo no que tiene mujeres, yo soy vieja. Ande como la gente, que usted es policía. Usted es uno que tiene que dar ejemplo, fatal. Yo ando como la gente. Está hablando de Nelly y Kelly. Es lo que no sabe que la misma, que ella se cambió la identidad fue. Venga acá. ¿Quién fue que le dio esa información a usted del virus y de eso que usted me está hablando? Quédese con eso. Personas en común que tenemos. ¿Quiénes son esas personas? Una sola persona. Eso está raro. Sí. Escuché varios nombres. ¿Hace claro todo? ¿Ya que lo ponemos en investigación? No, no me tiene que investigar. En cuarentena. Claro que hay que investigarlo. Solamente ando cuidando. Tú tienes tiempo como tramando algo en contra. Adelante estas dos. Proceda, proceda, proceda con precaución. Me deja saber si para enviarle 1032 si es posible. Oh, este es el caballero del que hablamos. ¿Desde cuándo María Simarro llegó a la ciudad? ¿Quién es María Simarro? Eh, ese es un agente que lo mandaron a ingresar y va a estar haciendo una investigación a día de hoy junto a la copeta. Efectivamente. No, no, no. Está bien, está bien. Ese se llama Azo. A su lado. A su lado. ¿A su lado? No, no, a su lado. ¿Cómo se debe estar ahora mismo con ella? Adelante estas tres. Usted debería estar ahora mismo con ella, igual que mi nombre. Perfecto. Adelante, Antonio. A su lado. Ase mismo que se adaptó ya con ella, en verdad. ¿Y cuál es ella? ¿Quién es su, 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 ella? Ok, perfecto. 10-4. Dómenes de fiol. ¿Repita? Dómenes de fiol. No, yo no puedo creer. ¿Una rubia? Sí, la voy en el taller. No. ¿Ella no se casó con una mujer ayer? No, ella es pareja. No. Ella es pareja de un amigo, de alguien que yo conoco. Tienen como un mes saliendo. Bueno, yo creo que ese amigo puede ser que se haya soñando, o esté vendiendo sueños. No, no, no. Yo lo vi a ellos besándose frente a frente. Estarling. Estarling, ¿no? Estarling es el internet de Elon Musk. No es eso. ¿Cómo se llama el amigo? No tengo que decirle, caballero. Yo no lo voy a tirar pa'lante. Pero ya veo que no se sabe cuál de los dos es más venado. No, espérate. Yo no soy venado. Yo me voy a casar y de todo. ¿Pero tú te estabas muriendo? A mí me pedí el matrimonio y de todo. Abro el teléfono, para que usted vea. Abro el teléfono. Con más razón de un venado. Pero ese que se oye con una amiga. A mí me pedí el matrimonio. No fui yo a ella. Fue ella a mí. Eso fue un problema porque no tiene cáncer. ¿Aurora boreal ahí atrás? Claro, y de todo. Son vainas raras esas. Extrañas. Claro, tuve. Yo soy un hombre soltudo. Mario Simarro. Bienvenido, Mario Simarro. Yo soy el dueño de comisaría. Deje su frecura, caballero. Aso. Listo, danos un permisito para comentarle algo en general. Y después le va a comentar. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. Conmigo aquí quiere una petición suya. ¿Cuál es la petición? Necesito hacer una investigación encubierta de oficial. Patrullando las calles. A ver qué información encuentro sin que mi vida corra peligro. Por eso tengo una peluca que me parezco a Mario Simarro. El de la novela de Gata Salvaje. Ñau, rar. Entonces, montenme una patrulla hoy pero yo ando con usted porque mi vida corre peligro y estoy asustado. Guar, malvado. Ok. Una investigación como más o menos. No, investigar todo lo que se mueve en la calle y macanearlo. Es que ahí ellos me van a buscar en todos los lados menos de policía. ¿Usted me entiende? Eso sí. Un día para depitarlo. Eso es cierto. Pero un día solamente. Sí, sí. O dos. Just one. O dos, o dos. Vamos a ver. Todo depende cómo sea del asunto. Ahorita me doy yo el mejor general de aquí. ¿Usted lo duda? Comediante si puede ser usted. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo? Usted tiene que usted no. Yo no puedo ser un comediante porque antes yo no comía. Es ahora que yo como. Los comediantes son los que comen desde hace mucho. Yo estaba en hoy antes no podía comer. Ese chiste es el chiste que yo he escuchado. Sí, sí. Por eso mismo. Para que vea que yo no puedo ser comediante. ¿Vio? Ay, Dios mío. Papá Dios. Entonces. Yo a Damián. Es que Damián es muy chistoso. También me va a dañar la vaina. Tú, Quinti. Damián es muy curón. Vamos a ponerlo como vamos a ponerlo como sargento para que se vea creíble. Mmm. Ya usted está. Venga, sígueme. Tiene la ropa. Yo se lo voy a poner todo esto que está allá. ¿Puedo hacerla adentro? Sí. Vamos a hacerla que dice 6 gente hasta arriba. Yo puedo meter gente presa si están cometiendo delitos, ¿verdad? Eso es lo que hace un policía. Ok. Adelante, TAC 3. Dios mío, padre. Yo le puedo tirar una foto. ¿Por qué me veo bien? Eh, sí. El cojo está raro. ¿Oíste? El cojo se ve extraño. Guau. Sorprendente, ¿no? Venga. Y no me puedo poner un pantalón fino porque este pantalón no me gusta. Eh, por donde le guste. Usted no quiere ser policía. Usted se va a tener que acatar a todo lo que venga de la parte del policía. Bueno, yo lo que sé es que con ese pantalón suyo yo hago cuatro poloches y tres pantalones más. Si me dan una máquina de cosas. Y usted sabe que ya inmediatamente usted pasa a ser parte de la policía. Ese tipo de chistes dentro del horario de trabajo deja de ser... Ya, ya. Amistoso, ¿me entiendes? Tienes razón. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Hay problema. Mario Cimarro. Robertico, prospecto de los atros de YouTube. Mario Cimarro. Sí, ese va a ser mi nombre ya. Bálvaro, nueve nueve. Perdóname mi pecado, Señor Jesucristo. Deje su loquera. Deje su loquera, caballero. Descansa. ¿Cómo que? ¿Que descanse usted? Pero vea. ¡No! 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 Ah, pero yo soy un patrón aquí mandando gente a descansar. ¿Qué va a coger? Ese hombre que está ahí se lo va a pasar. ¡Oh! Rufinito. Este muchacho lo tenemos ahí trabajando para nosotros. ¿Qué es lo que voy a coger? Ahí te coge te hice el armamento, las balas, las macanas, las radios, las tabletas, chalecos, no más de tres. Y no más de 400 balas tampoco. ¿Cuál de las armas es la más buena? La Colt C7 y la Glo22. Ok. Está bien. Yo entiendo que ya. Usted entiende que ya. ¿Qué tomó? Y la esposa. Agarra una esposa. No, el esposo te tiene ya una ahí en su. Ok, ya. ¿Y el batón? El batón, sí. ¿Usted va a darle su batonazo? Debe decir si hay un arma blanca, un comobate o algo así, o si hay un diturio, lo que sea. Se le da su batonazo. Se le da su tabaná. ¿Qué es su tabaná? No, pues ya yo entiendo que te dis ready. Chaleco, pues yo tengo chaleco de lo mío. Ok, en la tableta de la policía. Ajá. Usted va a entrar al apartado donde dice radio. Ajá. Lo está viendo, ¿verdad? Si le digo que lo estoy viendo, le está hablando mentira. Ah, ya lo vi. ¿Puedo que te engrande ahí? Ya, ya. Ok, en radio le va a aparecer un apartado que dice atajos arriba. Ajá. Usted está viendo donde dice abajo en las tres últimas opciones TAC, TALTU TACS y TALTU Central. Ok. En TALTU TACS es para hablar con la radio que usted está con su compañero o está junto. TALTU Central es para hablar con el H50 y reportar algún problema. Entonces usted selecciona ahí, usted mira su radio y selecciona el botón que le sea más conveniente, el más cómodo. para TALTU Central voy a poner. Ahí no me deja ponerlo. Y aquí voy a poner. Ya lo puso. Estoy en eso. No me permite aquí, ¿no? ¿Cómo que no lo permite? La tablet tiene como un problema en TALTU TACS. Ah, porque creo que no te oye ninguna. No me gusta que no te oye ninguna. O sea, usted solamente va a asignar los botones de su radio ahí. Ok, déjeme ver. Sí, ya, 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 ya. Listo, listo. Bueno, pues, entonces, a la parte derecha usted va a ver el Special Unit de la tableta, o sea, de la radio ahí mismo. Usted va a ver todos los tags que están, que son de la policía. Ok. Todo lo que están a la derecha son la policía. Usted se va a poner, vamos a poner un ejemplo de la que dice Comisaría. ¿Se es policía complicada, gente? ¿Sí o qué? Entra esa radio. La que dice Comisaría. Ajá. Perfecto. Ahí entonces vamos a hacer la prueba. Usted va a hablar solamente el tag. Copio, copio. ¿A dónde usted habló ahí? Al tag. Me copia ahí. ¿A dónde usted habló ahí? ¿A dónde usted habló ahí? Aló, me copia. ¿Me recibe la radio? Sí, yo lo recibo, pero déjeme ver que lo que no le puedo devolver. Déjeme ver. Está difícil esta vaina. O donde usualmente usted utiliza la radio, utilice, la vaya bien. Ahí, mire. Copio, 99. Vale, hable de nuevo. Te llamo ahora. Demera, tengo que hablar importante de nuevo contigo. Dame un segundo. Copio, 99. Petán. 10, 5. No lo escucho. Caballero, pide a 10, 12 para hablar por la radio. ¿Eh? Una pregunta. Él está hablando a Central, ¿verdad? Sí, sí. Se escucha en todos los tags. En todos los tags se escucha. Ay, ya yo sé lo que está haciendo. ¿En qué usted me metió? Ya yo sé lo que está haciendo. Espérense. Qué huevo. Póngame un huevo. Vamos a Tajo de nuevo. Ok. Usted solamente va a gestionar lo que es... Ah, no. Quita el Tor-2-Tax. Olvídese de hecho. Corre esa. Solamente gestione la de Tor-2-Central. Ok, ya. Ok. Entonces, usualmente el botón que usted usaba para utilizar su radio convencional anteriormente, usted va a hablar conmigo. Copio. Efectivamente. Ahí está. Güey. Fue usted el del error, no fui yo. Sí, yo fui el del error. Sí, sí. Todos somos errores. Entonces, mire, ahora mismo Tyler está de H50. Tú le pides un 10... Adelante, Tyler, 10-12. Para ver si él te copia. Por hablando a Central. La situación ya... Escúchame. Por Central, entonces, le tiro. Sí. Pero es que él no habla. Vamos a ver, que va a decir un disparate. Adelante, Tyler, el 10-12. La voz, la voz, la voz. Espera, déjame moverme a Central. Hable. Hable ahora en Central, que yo estoy en Central. Adelante, Tyler, 10-12. Sí, ahí está. Adelante, sargento. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Permiso... No, tag de prueba. Tú le dices ya. Dígame, sargento. Tag de prueba. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Nítido. Ahí está. Entonces, cuando ahora le va a aparecer, creo que me va a preguntar aquí en Central. Tyler, ¿cuál es el F de la tableta de nosotros? Sí, la voz, sí, la voz. Porque, no, esto es un día que estamos propados en condenos a la ronuna. ¿Qué es? A Damián, lo voy yo a meter preso. Y el 9-12 general que estaba recibiendo algo de 8.50. Mira, el F, para nosotros ponernos la referencia, ¿cuál es el botón? Usted ve la tapa, usted abre la tableta y un botón F7 y usted le da en la tableta ahí mismo. afirmativo. Ok, el F7 de su tableta ahí mismo, usted le da. Ok. Y ahí le va a abrir una opción. Ey, mi hermano. Tres, Correa, ya entendió el procedimiento. Usted está en todo su derecho a requisar cada uno de los sujetos porque ya hay el cerebro en una zona sospechosa. ¿Le salió la opción corta de la tableta? Sí. Ahí usted tiene varias opciones. Arriba, bueno, la primera opción... ¿Para si tú tenés un lugar que hay algo que tiene que ver con eso? No usualmente. Por ejemplo, si nosotros nos queremos referir como que estamos patrullando, usted se pone algún indicio de eso para saber cuál es su compañero o lo que viene siendo el radar. Un ícono de eso y el color. Eso es lo primero. La segunda opción, ahí están las comunicaciones radiales que son automáticas. ejemplo, el último que dice el QRR es un llamado de emergencia porque cuando usted su vida se encuentra en peligro. Todos los oficiales van a acceder a ella. Van a llegar a la alerta. Ok. En la opción de la radio, ahí está un acceso rápido para la radio para uno moverse de ataque en dado caso que tengamos que darle asistencia a algún oficial. ¿Me entiende? ¿Me entiende? En información donde está el siguiente a la radio, ahí está para cachar. Ahí es donde usted lo cachea con la mano levantada. Usted lo puede posar, escoltar, entrar a... Bueno, y todo lo que dice ahí. Tiene asunto. Ya los otros opciones ya el ícono de la pistola no funciona mucho y ya el ícono de la barrera que es Police Audit ahí le dan opción para sacarle su vehículo. Para sacarle su vehículo algunos... Diezquince de la ubicación, ¿verdad? Efectivamente. Ah, pues yo te estaba aprendiendo de usted. Porque el Diezquince de cuatro cajas de pizza es su barriga. ¿Cómo así? El Diezquince de cuatro cajas de pizza que se atreve en allí. Depende de la hora de ella. Yo creo que el Diezquince va de camino a una croaca. Mamá, papá, se le sincero. Si usted quiere que yo le sea sincero, ahí está. ¿Y ese Diezquince aterrizo en un ginodoro ya? Hace rato, venga, vamos a ir saliendo. Creo que usted está ready. Yo tengo que explicarle mucho. ¡Ay, mi madre! Y ese pelo que estamos camuflados, güey. Mario Simarro. ¡Ay, tú, mírenlas! ¿Cómo que mirenlas? Parece de nuevo así. ¿Y ese Don Quijote? Mario Simarro. ¡Se partió! No, nada de eso. ¡Ay, Mazna! Mariquiqui, mariquiqui. Yo soy un buen oficial, yo he equivocado. No, eso no tiene nada que ver. Usted se le respeta. Exacto. Nosotros somos inclusivos, lichas. No me voy a quedar con la bono normal. No me voy a quedar con esta bono así. Pero yo no sé cómo usted y Tyler, ¿en verdad? Pero Tyler, hijo mío, ¿qué tú quieres decir? No, pero Tyler, él dijo otra cosa ayer, ¿en verdad? No, no, eso es mentira. Que ustedes dos juntos, espérate. Pero ese es su favorito. Adelante, escucha a cuatro. ¿Qué tal? Ajá. Procede con precaución y... Y le dije, señor Jesucristo. Mario Simarro, vino de otra comisaría, pues, prácticas aquí. Descanse. Eso es lo que yo digo, yo no sé cuánto había llegado. ¿Quién que descanse? Usted, dígame. Se agente, con la radio de mano, usted va a entrar a la radio uno y bajarle un poco de volumen, porque después se lo va a saturar los oídos. Sí, eso es verdad. ¿Y qué hay ahí? No, usted entra a la radio uno, baja el volumen y después sale de esta radio. Es para que no le baje el volumen. Para que no se le sature tanto. Ok, ya, ya. Concentrarle. Hay gente que habla para todos los tacos. Listo, listo. Ok. ¿Y él es que estaba diciendo 9-9? ¿Eso era que estaba diciendo 9-9? Yo. Estábamos haciendo una prueba. Llévense a Horacio. ¿Yo? ¿Era yo? No era yo, gente. No, no era yo. A boda, tía, no, que yo la puedo hacer. Yo puedo hablar como perenjeno, así tú sabes. Un boli, un francés. Escucha. Yo voy a tener que imitar como yo vine de otra comisaría. Una bolitinta para que no sabe que yo vine de allá, entendí. Como francés, así. Yo siento que me están hablando en creol a mí. Como que me siento una construcción yo ahora. Está bien, está bien. Hablando en creol, no le crea. ¿Nos vamos aquí? Ok, modos. Ok. Lichi y Ernesto. Pónganse en David 50. ¿Quién es Ernesto? Eso mismo, Horacio. Es lo mismo. Pero más inteligente. Pero David Vento, David 50. Recordándola a todos los oficiales de mantener su referencia. Esto lo he pedido usted. Y cuando vayan a pedir un 10-12, siempre lo he pedido usted. Lo que la policía es muy organizada, bro. Habla con tu voz normal. Sí, yo estoy hablando así. ¿Y cuál es la referencia? La referencia. Ahora mismo te la vamos a buscar. Déjame ver. La policía es súper organizada. Yo no sabía que tenían tantas referencias, tantas vainas. En las masticas, no, en las masticas, no. Verde. Vamos poniendo las mascaritas en verde. Macareta verde. Ok, usted escuchó que nosotros, ¿verdad? Sí, en las mascaritas verde, sí. Nosotros somos David 50. David 20. Eso mismo, David 20. Yo soy Horacio. Ajá, adelante, señorita Metacho. La mascarita en verde, entonces, ahí. Sí, dígame. ¿Ahí usted ve mi mascarita? Sí. Ok. En el GPS. Que fueron atracados o atropellados. Ok, ok. Vamos allá, que creo que tenemos la primera delta de atrás. Rápido, atrás. Se dio que se muestran por el rojo. Ok, mire, mire. Hay varios sujetos ahí a alta velocidad. Está bien, yo voy para allá ahora. Yo te voy a mandar una patrulla, está bien. Deja contraria. Caballero. Dígame. Párese a la derecha, por favor. ¿A la derecha o qué? Ay. Se mató, se le fue a vino. Ya tú sabes, ese paro a la izquierda. Vamos. Ay. Si se ampea y sale volando. Sí, sí, sí. Apague el vehículo, por favor. ¿Por qué tú no se le para el frente mejor? Para que no pueda arrancar. Usualmente no quedamos atrás por si arranca, entonces nosotros le caemos atrás. Es que es ilegal para su enfrente. Adelante. Dice ilegal, oye. Es lo mismo, como quiera. Salgan oficiales, yo no puedo bajar mi uso de volante. Dígame al oficial. Perfecto. Ahí está. Sí. Jesucristo, ven. Buenas noches, caballeros. Saludos. Saludos. Buenas noches. De otro lado, Mario Cimarro. Sí, perfecto. Estoy haciendo una pequeña inspección. Pero el de la novela de la gata salvaje. Sí, ese mismo. ¿De cuánto va a quedar por fin? Ese es Jesucristo. ¿De dónde se dirigen, caballeros? Nosotros vamos para Paleto. ¿Y de dónde vienen? De Sandy. Ah, ok. ¿Usted sabe cuál es el motivo por el que se le está deteniendo? No. Bueno, usted venía conduciendo de manera temeraria y sopechosa en vía contraria y se detuvo en el medio de la calle con el semáforo en rojo. Ah, el puto de la tía de España. Lo que pasa es que yo tengo... Entonces, imagínese, esa gente allá que ya viene a R.V. Lo que pasa es que nosotros tenemos un niño especial aquí en el carro y él empezó como a llorar de repente y tuvimos que pararnos ahí. Tienen que ponerse de acuerdo porque él dice que vienen de España y que de allá manejan a R.V. Pero en España se maneja igual. Él es de España. En España se maneja igual con la derecha del carril. Él es de un lado. Lo que pasa es que él tiene problemas. Yo ya lo dije a usted que él tiene problemas. Es mucho chito loco. La licencia de conducir. ¿No la pueden facilitar, por favor? Oh, por favor. Mi papá. Que que está manejando ayer te empuñó con una arma de fuego. Sí, sí. Aquí hay licencia. Móntala, por favor. Móntale la licencia y... ¿Usted la puede ver de lejito? Porque yo no la quiero pasar porque usted... Usted tiene como pinta como de ladrón. Yo sí me dio... Ajá. Tiene... No, tiene que salir de vehículo. Sí, tiene que desmontarse para eso. ¿Y para qué? ¿Para hacer una licencia? Sí. Para la mano que... Yo no la tengo. Yo no ando con la licencia arriba. Yo no ando con la licencia arriba. Me gusta si la has inserido. O sea, me gusta. Ah, pero no usted que está manejando, caballero. Es que él me está enseñando a manejar para yo ir a sacarla. Yo soy el que está manejando y él va a montar de copiloto con el permiso legal. Es que para eso usted tiene que llevar a una escuela de choferes para eso. ¿Tiene el carnet de aprendizaje? ¿Se puede bajar de vehículo, por favor? Mmm. Es un hombre de armao, mire. Es una pitolera ahí, mire. Es verdad. Pero es una pitolera vacía. Venga acá, venga. La pitolera está vacía. ¿Usted dice? Sí, mírala. Sí, sí, está vacía. Sí, sí, está vacía. Si usted tiene pitolera, tiene pistola. No, la pitolera está vacía. Si yo tuviera pistola, ¿tuviera la pitolera? ¿La pitolera no? No. Claro que sí. Usted la tiene en su pitolera. ¿Qué se guardan entonces? Si no es la pitolera. Yo no entiendo. ¿Petán? ¿Petán? Una pregunta. El día de ayer, ese sujeto me agarró a mí con un arma de fuego en la mano. Eso es mentira, eso. Me estaba atracando. Claro que sí, papi. Yo no vi esa cara. ¿Cómo se veía el sujeto? La cara tuya, te la reconozco, papi. Lo tiene que... Tenía ese alacrán en la cara. No sé si alacrán, pero esa carita hermosa yo no lo olvido. ¿Y tú te aseguro que no fue el cabello? ¿Que tú le viste el sujeto? No, yo te vi la cara. Ah, bueno. Si tú me viste la cara, entonces soy yo. ¿Y usted lo admite si usted lo estaba atracando ayer entonces? No, yo no. Eso lo está diciendo él. Yo no. Tenía el arma de fuego. Pero si él está diciendo que fui yo, es porque él está seguro, me imagino. Una pregunta. ¿Petán? ¿Y esa sopecha a qué procede? ¿Procede a una riquiza? Robertico. No, no. En verdad. ¿Tiene una pitolera? En verdad. Sí, sí. Sí merece una riquiza, la verdad. ¿Vamos a riquizar o sí? Ey, ¿por dónde vas? Ey, ¿dónde vas? Oh, oh. Oh. Vamos, rápido, vamos, rápido. Suben, suben, suben. Suben, suben, suben. Rápido, rápido, rápido. Vamos, 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 vamos. Informe, informe al central. Actúa ahí. No, ya aquí los perdimos ya. Gira al Ikerla, ya alante. Y retornen uno al Ikerla de nuevo. Dele de nuevo para la zona por donde estábamos. Por estas calles. Por si acaso doblaron y no siguieron de largo. Fija derecho. Ya no lo voy a llevar para el barrio. Tengo visto al, tengo visto al. Estamos ahí por el barrio. Míralo ahí, míralo ahí. Llame a Álvaro García. Miren, ustedes tienen un policía abatido ahí atrás. ¿Ustedes prefieren que no traque y ayudarlo? ¿Ustedes lo vaquieron? No, el callo seco de un motor, parece. Vente, voy a llevar con él para que lo lleven al hospital. Venga, mira. ¿Esto era verdad? Sí, sí, sí. Ah, no, porque... Tiene la misma ropa, pero están enmacarados ahora. Díganle a la otra patrulla que lo lleven. La otra patrulla, llévenlo. Nosotros nos cargamos. Párense a la derecha, por favor. Oh, el vehículo igual, en verdad. Parecido. Tiene la misma vestimenta a las personas. Yo lo creo que lo trae de un cristal roto. Él admitió porque él dijo que prefieren caerle atrás de ellos. Él admitió. ¿Es verdad? Sí. Maneja tú, no, que yo no puedo, porque yo no soy policía. Caballero, párete a la derecha. Yo lo que he guardado es macanazo. Bueno, déjeme ponerme un chaleco. Déjeme ponerme un chaleco, por si acaso. Por cierto, Mario Simarro. Hay un botón ahí, me meto, en la patrulla. Si usted puede ver. ¿Dónde quedaron ellos? Dieron un salto. Sí, brincaron. ¡Ay! Es el menor de aquel lado del agua, de aquel lado del agua. Usted puede, usted puede, cruce el agua. Dale, petanza, saltan a la izquierda. A la izquierda, subieron ahí. Ahí a la izquierda. Brincaron para acá. Aquí a la izquierda. Sí, a la izquierda. Míralo ahí, míralo ahí arriba. Vamos a poner a la izquierda, petanza, eso es 4x4. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. ¿Y siguieron derecho, fue? Sí, 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 siguieron derecho. No, 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 ¿verdad? A la izquierda de los tres, a veces. Dale primero, dale primero, por la radio. Sí, pero yo no puedo, en verdad. Puede, Mario Simarro, Mario Simarro. Hay un botón Y ahí, en la patrulla, para tú dar el aviso. Él le da ahí, o sea, caballero, primer aviso. Caballero, si me está escuchando, primer aviso. Ustedes pueden comprobar ahí si funcionó. Este aparece en la pantalla ahí, a la derecha. No, no, no. No, 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 no me ha aparecido. No, 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 no me ha aparecido. Oye, yo le digo. Ah, pues, apérate, que me deja darle de acá atrás. Adelante. ¿Usted cree que lo agarremos? Derecha. Hay rango, la policía, hay rango, la policía. Exactamente. Yo no puedo manejar así por así, pero... Nosotros no vamos a duradir que tanto aquí. Caballero, deténgase a la derecha. Primer aviso. Posiblemente brinque por esta rampa de acá. Ahí sí lo agarramos. ¿Qué le hacemos si lo agarramos? ¿Cuál de macanazuela? Ay, petán. Ay, petán. Ay, petán. El diablo, petán el duro. Sí, sí, lo que pasa es que petán con el peso. Él controla muchas cosas. Segundo aviso. Mi madre. Yo creo que hay que equivocar, petán. Se va a complicar, se va a complicar. Vamos a ver que hay que equivocar. Caballero, deténgase a la derecha. Segundo aviso. Mario, empuña tu arma, Mario. ¿Una petola? Sí. Ahora vamos a petar. Sí. Le sale más barato para así ahora. Ok, ok. Bájense del vehículo con las manos arriba, por favor, todos. ¿Y por qué se me sacó el dedo? ¿Me siento mal ahora por eso que le hizo? ¿Me puedes dejar ahí? Te vas a sentir peor si sigues corriendo. Qué bobo. Ya tú sabes. Mi pistola no dispara. Tenga aquí ya. ¿Cómo que no dispara? Sí, tenga aquí. Tiene bala. Ah, ya. Wow. Wow, Dios mío. Wow. ¿Cómo entrenas en esa comisaría? Es que no usan este tipo de armas ya distintas. Atrás. Atrás. Por aquí también. Me lo veis. ¿Quién la? Atrás. Último aviso. Caballero, deténgase a la derecha. Último aviso. Bueno, ya. Podemos comenzar, verdad. Mario. Entrénate, Mario. Lo piso. Vamos a comenzar en bacanaría. Filmativo. Ya tiene todo lo a esto de derecho. Pide refuerzo, pide refuerzo. Escuchaste hablando, ¿verdad? Eh, eh, eh. Es el hueso. Almalaga, es el hueso. ¿Tienen almalaga? ¿Tienen almalaga? Pide refuerzo, pide refuerzo. ¿Tienen almalaga? ¿Tienen almalaga? No es, dejamos refuerzo. Eh, eh. Prompad acá atrás. Prompad acá atrás. Prompad acá atrás. Un segundito, por favor. Limpijan al radio. Adelante, TAC3, que habló primero. Vaya a Baile, 1032, a JB20, por favor. Ahí va, hay varios aquí. Bueno, ahí se lo enviaron, TAC3. Hay gente, ¿tá? Hay uno batido y mi madre se armó. Ah, pero hay bobo, hay bobo. ¿Y dónde que están? Ahí, ahí, ahí. De qué lado, de qué lado, de qué lado. Esto es en el carro, petán. Está en el carro. Encañónalo, encañónalo. ¿Esto es lo que se mato? Ahí, ahí otro carro entrando. Ahí otro carro entrando. Sí, sí, quedó seco ese. Qué bobito, compadre. No me he mirado quedando plomo de policía. Son todos batidos ellos ya. Creo que hay otro vehículo. Sí, sí, hay otro. Adelante, David. Adelante, David, 10. Proceda con precaución y me deja saber, pero en vez de 10.32. Villabuelo, conoce. A mí me trae como un recuerdo esto aquí, como que hubo un bobo aquí, ¿verdad? ¿Cuánto batimos aquí? Adelante, está acelerando. Oh, pero ella te está acelerando. 10.5, ya está, ya David lleva 10.80. Pero mantenga esa imagen porque seguramente se puede pasar 10.32. What happened? No sé, mira, abre esa puerta, a ver. Usted lo puede sacar, mira, ve. Ay. Sí, hay alguien. Pues no sé, no sé. Te ayudo, espérate. Y el, cuidado, sea inconsciente que está, porque él nadie lo avalió. Llega más, llega más. Ahí, ahí, aquí, 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 conmigo. Voy, voy, voy. Shit. No, güey, arriba del techo, arriba del techo, en el medio de la calle. No, había uno por atrás, loco. No pregunte, que haya malalga. Había uno por atrás que me mangó la... No, güey. Había uno por atrás que me mangó la... Arma larga, 10.4. Pongan F en el chá. Me dieron desde un techo. Pero si era venganza, eso no quedaría impune. Seco el mío, se mató el co... 10.4. Degranao. Pues yo estoy oyendo los plomos para aquel lado, porque ese estaba ahí y era camuflao, manín. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes otro poli? Ah, ¿tienes otro poli? Ahí, cuidado, 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 cuidado. Este es general, este es general. El hueso y todos esos tigres. ¿Cuál fue la última localidad de ellos? Eh, aquí, en la esquina de la calle, abatillo... Ahí uno que está en la rotonda. En la rotondita, en el centro de la calle. Tengo que estar uno. Creo que puedo partir de la rotonda, yo, eh. ¿La rotonda? Te salió, está ahí en la casa, frente a la... Ah, uno de la rotonda, en verdad, cerca. Ok, ok. A su derecha, petán. A su derecha, para allá, para allá. Es una petán como va herido. Un gordo, un gordo herido, un gordo aplomeado. Yo nunca había visto un gordito cojo. Mírenlo ahí, apetando. Tengo mucho brinco por aquí, eh. Y GDA, no, GDA, está bien. Esto yo estoy aquí camuflado, eh. Este es Mario... Este no el cojo, este es Mario Simarro. Derecho a la derecha, saca. Ah, pero yo te dije rematado. No, güey, no puedo hablar ya. No, no, no. Está bien, está bien. Yo sé el bien, este tiroteo, ¿sí o no? Este está dando la vuelta, ellos. ¿Qué hace una ganga con R15? En verdad no sé dónde yo conseguí en eso. Yo te imploro el lado de atrás. En verdad no sé. Y yo creo que... No sé si lo pueden utilizar. Si es R15. Yo serví en esta persecución. Yo no serví. Yo de información. ¿Llegando un vehículo verde? Cuidado. ¿A quién ustedes van en este tiroteo? ¿A la poli? ¿O a lo verde? Me dien durísimo, loco, desde allá. En verdad yo no pude hacer nada. Me dien duro, me dien duro. A la poli, van a la poli. Tú no sirves, oye, que yo no sirvo. Es verdad, yo no sirvo, en verdad. Usted tiene razón, mío. Por eso me matan. Hay un vehículo amarillo por la zona, ten cuidado. Está creativo, así que tú no sirves. Sí, el deblo para arriba, para arriba, para la izquierda. Hay un vehículo arriba, pero nada más que dan como tres de los verdes. Esa pelea no sale con la policía, loco. Es que los policías son muchos. Ok. No se fuen ya, esa gente se retiran. Fue ni uno. ¿En qué zona los juntamos? ¿Cuál fue este otro que va a partir en Horacio? Horacio. Horacio. Está un poco dudoso, porque si ellos vienen. Bueno, mira. Es el de la calle que viene. Jesús Cristo. Mira, Horacio. Jesús Cristo. Que lo llevo a Marín, ¿verdad? Sí, Jesús Cristo, que te lao tuyo después. Jesús Cristo no nos protegió. Horacio, compadre. Atrás, atrás, atrás. Bueno, la Macán ya lo ve el día ahí, yo creo. Lo fusilan a todo. No, fue un policía que cayó. Yo escuché que cayó uno, lo que no sé si fue policía. En la esquina donde abatimos la persona, la primera persona. Ahí, ahí, ahí. No sé si fue policía o si fue delincuente, pero cayó uno. Sí, sí, lo tengo que ver. Ahí hay, acotan un mono. Bobo, hay uno atrás de esa casa. No me lo vean de bienes. Hay otro cerca, por aquí. Está por los callejones, de la parte de atrás, de las casas. Sí, 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 sí. No, güey. Que esos tigres le van a ganar a los monos. Matito, gordos, y corre. Él da ese ejercicio. Ahí no, Tyler, los mangan. El del techo va a mangar de verde. ¿Tú no vas? No. Por eso es que estamos aquí tú y yo. Sí. Ay, ay, ay. No puedo estar riendo. Estoy en medio de un... Tienes fuego ahora mismo. Que viva la delincuencia. Que viva, en verdad. Para que esté claro que viva. Que viva la delincuencia. Ustedes, los policías, todos. Yo lo que estoy aquí he colado. Yo soy delincuente. Estoy quitándome propia sangre. Usted está batido, Tyler. ¿Y de dónde tú eres, oficial? Ustedes no me escuchan ahí. Háblale, que el no te está escuchando. Háblale. Dí que es del mundo. Dí que es del mundo. Dí que es del mundo. Guau. Qué matemática la de atrás. Tengo aquí. Tengo uno aquí adelante, adelante. Por la casa naranja. Eh. ¿Me copian aquí en mitad? Sí, sí, se le copia. Ok, dígale que yo estoy debajo de un fuego ahora mismo. Ok, no puedo responderle. Ok. Guau, se está ensangrando, Horacio. Que tengo uno aquí, ven. Me va. Ay. Ha batido otro. Bien, bien, bien. Bien, Petanque. Eh, Jason, 17 por la zona. Queda uno por aquí atrás, ese. No se pueden hacer locos con el que está por ahí. Ese es uno que es cerca de la bomba. Ese es usted, Petan, que está por ahí. Sí, sí, sí. Acabo de abatir. El otro estaba por la curteza, en la parte de atrás. Ese está por aquí cerca. Papá Dios, no sé qué es tuyo. Ha cansado de mí. Filmó, jefe. Yo te pido por el préstamo que yo debo. Adelante, Lee. Lo voy a llevar a ser. ¿Y quién que se está muriendo piensa en un préstamo? Al contrario, se pone feliz, pues no va a tener que pagar. Oye, lo dije pensando, di que acuérdate del préstamo que yo debo. Cuidado, que hay uno que queda, que no tiene poloche, y está en la calle, que da... Pues de con Mariano, ya, ya se acabó el tiroteo, ya nada más queda uno de los verdes. Ya se va a acabar. Se va a acabar. Ya. Concho, mano. Esto de policía no es para mí. De delincuente no va mejor, ¿sí o no? No va mejor. Pero está bien. Oye, bueno, ve ambas campanas. Me gustó. Ve como el laude de la policía, para que ustedes vean como que los policías actúan. Los policías también tienen derecho a ganar un tiroteo, porque ellos también se fajan. No siempre tienen que ganar los delincuentes. Y viceversa. No siempre tiene que ganar la policía. Eso es el que gane, ya, eso es. Normal. En el momento está 10 en la zona, vamos. Queda uno solo, general. Queda uno solo. Último que yo vi, andaba sin poloche. Con una franquillilla blanca. Está por allá atrás, es clavado. No, el último algo que usted lo vio, ¿dónde fue? Y en la parte de atrás que le da esta calle a la curdesar, aquí, donde nosotros estamos. Él está por aquí atrás clavado, es. Puede estar escondido por el albuto, no, por una casa metida de ataque. ¿Puede un disparo? Fui, fui. Fue policial, fue policial. Pero y el de verde se fue.